... en Almagro, Cris. Esto ocurre en Corrientes y Pringles. Hay reducción de avenida a Corrientes. Está cortada en forma total Pringles. Trabajan allí bomberos. Debajo de todo lo que estamos viendo ahí con la cartelería es una estación de servicio. Funcionaba una estación de servicio en ese lugar. Hace años no hay nada y está en ventas en un millón de años. Exactamente. Pero además son los gases. Exactamente. Muchas veces es más peligroso que el tanque de combustible esté vacío que lleno. Es mucho más peligroso. Porque explota. Exactamente. Bueno, están trabajando en un edificio de tres pisos. El incendio se registró allí. No hay víctimas. El edificio abandonado también. Están trabajando los bomberos. Reitero, trabaja policía de la ciudad. Algunos trastornos. Bastante complicada avenida Corrientes en esta mañana porque a la altura de Callao también se registró el choque de un auto y un colectivo. Quedaron los dos en el medio. Así que hay serios trastornos en Corrientes y Callao, Corrientes y Pringles con este incidente. Allí estamos viendo en curso. Está trabajando el SAME también. De manera preventiva porque hasta el momento no hay personas heridas. El edificio, reitero, está abandonado. El peligro, como decía el gallego, es que debajo funcionaba una estación de servicio y si los tanques, que es lo más probable, permanecen en el lugar, porque es muy difícil retirarlos cuando se abandona la actividad. No, hay que rellenarlos si no con cemento o con hormigón. Pero el tema es que si hay mucho calor, hay mucho, digamos, el gas que genera el tanque vacío puede poner una explosión importante, te digo. Por eso hay que enfriarlo rápidamente. Al lado hay un edificio normal y al frente hay un hotel, también hay unos comercios. Es una zona bastante cargadita. Tiene un montón de comercios ahí. Bueno, igual falta un montón para que abran, pero... Tres pisos. Este edificio, recién en uno de los videos veíamos el humo saliendo de una de las ventanas del lugar. Allí la dotación de bomberos, el operativo que se está desarrollando. Corrientes y Pringles. Ahí es donde se registró este incendio, donde se está registrando este incendio. Donde están trabajando, ¿ves? Ahí sale humo ya en uno de los videos. Y el trabajo bastante intenso de personal del SAME, que ya estuvo por todos lados. Desde muy temprano, saliendo a distintas emergencias, la gente del SAME. Le mandamos un saludo y felicitaciones también por el trabajo que hace de manera inmediata. Realmente Crescenti, Coen, trabajan muy pero muy bien a diario ante tantos incidentes que se registran en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, digamos, hay evacuados del edificio que estén llamas. Pero fíjate que el humo blanco te pone al descubierto que ya está medio como controlado, ¿no? Exactamente. Fíjate que no hay un humo negro, denso, intenso. Igualmente, bueno, tienen que estar tranquilos de que esté todo apagado. Porque a veces, viste, algunas llamas se reavivan cuando mueven algún escombro, alguna madera. ¿El tránsito está cortado, Cris? Está cortado por pringles y reducido por corrientes. Bien. Lo que se llama el fuego latente. Lo que está allí debajo, alguna bracita que puede generar otro incendio y mucho peor. Exactamente, exactamente. Y eso puede ser que se expanda, que se extienda el siniestro. Bueno, allí el trabajo que se está desarrollando, esto es reciente, ¿eh? Esto es reciente en Corrientes y Pringles. Reiteramos, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un incendio debajo una estación de servicio. Funcionaba una estación de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!